Buenos días, buenos días besties Bienvenido a mi canal T.A.S.N.R Vamos a comenzar el día con una clase de pilates Pilates, pilates, pilates Me encanta a mi tomar las clases en las mañanas para comenzar mi día con buena energía Y el día de hoy llegué un poquito temprano para que pueda grabar todo el equipo que usamos Toca agarrar pesitas y eliges la máquina que tú quieras No pude grabar durante la clase porque llegaron muchas personas y no sé como que no quiero sentir No quiero hacer sentir a nadie me incómoda cuando vean que estoy grabando Entonces para la próxima les grabo una porción, una porción, una porción de mi ejercicio de la clase En cuanto acabé la clase me metí al sauna como unos 10 minutos Y estaba lloviendo el día de hoy así que me puse mi chamarra Y después de que acabamos de hacer ejercicio mi novio Victor y yo quisimos pasar por un cafecito Cafecito, cafecito A nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta ordenar de the coffee bean Coffee bean and tea leaf especialmente el té de durazno Está súper súper rico Pero como era la mañana yo me agarré un cafecito frío Y un sándwich, sándwich de pesto, 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 pesto con jamón, espinacas, tomate Y mi novio se agarró un burrito de chorizo con huevo Bueno, tratan de hacer un burrito de chorizo con huevo pero sabe más o menos Y esta bebida es de nueces, es la primera vez que lo pruebo de sonage Mi amiga me lo recomendó Y aquí les quería mostrar que mi gato siempre se quiere robar mi comida para todo Cualquier momento que yo esté comiendo Él ahí está esperando que le dé un pedacito Y se me hace raro porque yo nunca, desde que lo he tenido de bebé Nunca yo le he dado comida así de la que yo como Si acaso le doy un pedazo de pepino así chiquitito Pero aparte de eso nada, nada, nada Entonces siempre se me hace raro que él ahí está atento A ver si me descuido para que se robe una mordida Si tengo una memoria de él cuando estaba chiquitito Se robó una concha entera Una conchota de mi sobrina Porque mi sobrina tenía como unos tres años Creo que eran tres años que tenía Y se descuidó Y el chimi, porque así se llama Chiquitito agarró la concha entera La concha estaba más grande que su cuerpecito Y lo tuve que corretear por toda la casa Hasta que lo agarré Bueno, vamos a continuar Me voy a bañar Me arreglé cabelloso Ya ha pasado como una hora Y estoy un poquito tarde Porque tengo que ir a hacerme mi tratamiento de láser El tratamiento que me hago es el Persealien Laser Hair Removal Así que en unos minutitos Ustedes van a ver O van a ver el lugar donde yo voy Pero bueno Ahorita que me estoy haciendo mi cuidado de piel Alguien que me ayude Como quitar las espinillitas que me salen en la línea de mi cabello Esto es nuevo para mí Ya llevo como unas cuantas semanitas Que me salieron Y no creo que he usado un producto del cabello Que sea nuevo Solo un hairspray Pero ya lo quité El hairspray de mi rutina Cuando me peino Y todavía tengo ahí las espinillitas Se me quitaron como unos 3, 4 días Quizás otra vez me salieron Así que estoy un poquito enfadada Pero alguien que me ayude Por favor déjenme saber abajo Qué es lo que tengo que hacer Y bueno Estaba ya un poquito tarde Así que tuve que terminar de maquillarme En el camino Y llegamos Este es el lugar donde yo voy En Redlands, California Y está muy bonito aquí adentro Las muchachas son súper, súper amigables Y me gustan mucho Como pues me hacen el tratamiento He tenido muy buenos resultados Así que estoy muy contenta Y satisfecha con la decisión de invertir en mi laser hair removal Esta es la máquina que usan Este es el láser El tubito negro También te echa aire Para que no te queme Y no se sienta muy caliente en la piel Y aquí estoy sufriendo Un poquito Porque no era No fue lo peor Pero sí subí como un poquititito Y en cinco minutos Acabé bien rápido Y bueno Ya después de que acabamos con mi cita Tuve que pasar por una farmacia Porque mi doctora me dio Me recomendó que tomara vitamina C Porque ahorita estoy muy muy baja Y como es invierno Aquí no hemos estado en el mejor clima Así que no he salido casi para nada Soy una vampira Literal La doctora se preocupó Me dijo Mija tienes que ir Y tómate estas pastillas Porque anda súper súper baja Ya después de que iba a salir De la farmacia Vi que tenían una sección De Hello Kitty Y de Sanrio De Gram Shop Gram Shop es la marca Y se me hizo todo bien tierno La verdad es que no estaba enamorada De esta paleta Pero sí tenían otras Que estaban bien bonitas Y creo que sí Apenas estás aprendiendo a maquillarte O te gustan mucho Los Sanrio characters Entonces sería ideal Que te compres una paleta De la marca De Gram Shop De Gram Shop De Gram Shop Este me gustó más los colores Déjame saber abajo Si tienes alguna Paleta de sombras O producto De Gram Shop A mí Si me gustan Tengo creo que una paleta De Hello Kitty Y unos labiales Y todo está muy bueno Fueron como una hora y media Que llegué Porque tuve que subir un video A TikTok Y después de eso Quise abrir Unos empaques Que me llegaron Para abrir Esta es de la marca Pacífica 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 Y me mandaron Sus productos nuevos Bueno Un producto nuevo Que son estas Como se dice Gotitas De bronceado Y tenía una cartita Muy linda Que me habla del producto Etcétera Se llaman Estas Sunny Glow Drops Y recomiendan Que lo mezcles Con la vitamina C Que es como Un serum Que ellos tienen Que es muy popular Y recomiendan Que la combinen Las dos Y que te la pides En la cara Para que te dé Como un bronceado Natural Y pues si Estoy muy contenta Que me lo haya mandado Y voy a estar probándolo Y si tienen preguntas Pues me avisan Vamos a abrir El siguiente empaque Que es de la marca Dossie La cajita Estaba un poquito sucia Y me dio Un poquito de asco Porque si miraban Las manos De la persona Que yo creo que Empacó Y estaba Mea sucia Así que Hay que ignorar eso Pero Aparte de eso Este es Un Discovery Kit Venía con 10 mini Perfumes Que son los Más populares Que tienen Para que uno Explore los Perfumes Y puedan decidir Cuál es el que Le gusta más Para ordenar Así que Aquí vienen Todos los nombres De los perfumes Que venían En esta caja Específicamente Y nada Ya grabé un videito Para TikTok Si quieren ver Hablo más Del producto Y de los que me gustaron Ahora sí Estas son Unas cositas Que yo compré Para mí En Amazon Este es un shampoo Que me tengo que echar En unas manchitas Blancas Del sol Que me salieron En la panza Y esta crema Que se tiene que aplicar Después de que te bañes Mi panza Tiene como Tres o cuatro manchitas Así Como se ve Aquí en la caja Pero la crema También te funciona Para otro tipo De condiciones Que tal Que tal Las tengas Ahora Es hora De comer Tenía Mucho Mucha hambre Y lo bueno Es que ya tenía Mi comida preparada La calenté Y mientras tanto Me hice Un vasito De limonada Entonces Sandía Y le agregó Todas las vitaminas Que tomo Diario Para las hormonas Para mis Intestinos Creo que si se dice Mi G.I.Support Y también Para mis ovarios Porque si no Uy Mierda Porque si no sabía Mi mamá Si tuvo Gracias a Dios Ya está bien Pero Mi mamá Tuvo cáncer En su cervix Y He recomendado Que yo tome Vitaminas Y cosas Que ayuden Mi salud Reproductiva Y bueno Ya que Acabé de hacerme Esta limonadita Hoy Que la verdad Sabe muy rico No te sabe raro Por los Por los Como se dice Los polvos Que le agregué Pero hoy Estoy comiendo Un pollo Teriyaki Con brocoli Y arroz Blanco Y lo voy a Acompañar Con una Piña 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 Como algo bien Tropical Y se me olvidó Agregarle Mi salsa Sriracha Que es mi favorita Porque a mi me gusta Un poquito Más picoso Y con mi limonada Estaba Súper 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 Rico Y de postre Agarré Un durazno Que le voy a estar Echando Tajín Aquí ya pueden ver Que mi gatito Chimi Otra vez Llegó A ver Si le daba Para probar Déjenme saber Abajo Si sus gatitos Así son O tal vez También tu perrito Perrita Es así Y se me hace Chistoso Pero A la misma vez Me siento mal Porque quiero Compartir Pero no lo hago Porque sé Que no es bueno Para sus pancitas De ellos Este durazno No sé si es durazo O no sé Que sea Pero está Muy Muy rico Dolce Jujoso Y Con el Tajín To To do good Como pueden ver Estaba disfrutándolo Demasiado Y nada Ya después de comer Lo que tengo planeado Es Limpiar mi oficina Acomodar Todos los paquetes Que me llegaron Y Aquí estoy como Pensando en todas Esas cosas Que tengo que acabar De hacer El día de hoy Así que ya Cuando acabamos Este del cochinero No está tan mal La verdad No es Lo peor Pero Todo Viéndolo así En frente de mí Si me hace como que Me siento desesperada Así que vamos a limpiarlo Y ahorita Regreso En unos minutitos Tienes conmigo Tienes conmigo Gracias por ver el video 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 This is the shade Jelly This is Strawberry Oh my gosh the pigment Is insane Grape Sprinkles Sprinkles It's so beautiful and bright Next we have Ising Ising This next color is also super beautiful It's called Frosty 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 This is Chocolate 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 Maple is probably one of my favorite ones from this palette And last but not least we have So Sweet So Sweet needed a little bit of blending But it did turn out really beautiful And in the center we have Glazed As our final shadow pigment slash highlighter If you ever spot this Glam Light eyeshadow palette Definitely pick it up Comment down below if you liked it When I just filmed the video When I just filmed the video I remembered Actually I wanted to do a little bit of work I didn't take a long time so let's go out And I really like to go out If I do a little bit of a 10 minutes When I have time But I'm still there Y también me gusta mucho reflexionar de cómo fue mi día, qué es lo que tengo por hacer es la semana y tal vez las metas que tengo y me ayuda mucho a sentirme más relajada y agradecida porque a veces me pongo a orar. Es muy raro, se me hace que este tiempo que me doy se me hace muy especial para mí y nada, aquí me ven súper emocionada porque me llegó mi librito de Bobby Goods, Bobby Goods, Bobby Goods, Bobby Goods. Yo he tratado de comprar uno de esos libros literal como unos 6 meses, no es cierto, como unos 3 a 4 meses y siempre se venden en minutos así que hoy puse mi alarma y pude agarrar uno. Y me llegó súper rápido porque creo que la persona que vende los libros vive también en California así que me llegaron súper rapidito y aquí les estoy mostrando unas cuantas páginas del libro yo grabo y hago en vivos coloreando en TikTok. Así que si te interesa eso puedes checar mi TikTok y también aquí subí un video hace como un mes coloreando para que te des una idea de cómo es la cosa. Y ya estamos llegando a la última parte del video que es pues ya es de noche y es hora de que me quite todo mi maquillaje. Me gusta usar este producto también de la marca Pacífica que básicamente hace que el maquillaje se te haga, como que se te derrite y ya cuando le agregas poquita agua se hace como un jaboncito. Así que cuando tengo el maquillaje ya todo el día, esto es lo que me gusta hacer primero antes de lavarme la cara con mi jabón de la cara. Me gusta demasiado, siento que este producto así que la piel se me sienta muy hidratada, no se reseca para nada y es vegano, cruelty free y toda la cosa. Así que ya después de que me quite el maquillaje me lave la cara con este jabón ya que lo he usado como un mes. Puedo decirte que no me gustó ese face wash pero ya estoy usando otro que es coreano que me está gustando mucho, mucho más. No me gusta el verde que te acabo de enseñar porque siento que la cara se me siente muy reseca y eso no me gusta a mi. Y bueno como tenía un poquito de tiempo me puse una mascarilla que mi amiga me regaló en navidad. Y huele muy rico, huele como a fresas, la verdad es que es peligroso porque huele tan rico que te lo quieres comer. Así que tengan cuidado chicas, no se crean. Ok ya, ya cálmate ya dirá, embócate. Bueno ya que me puse la mascarilla tengo como una media hora porque dice que te lo puedes poner de 20 a 30 minutos. Y mientras tanto me voy a hacer un Sleepy Girl Mocktail Sleepy Girl Mocktail que viene siendo un jugo de cherry que no tiene azúcar y magnesium, 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 magnesium que es un suplemento para que te ayudes a relajarte, 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 relajarte y poder dormir más a gusto. Así que le tengo que echar dos cucharaditas pequeñas y me gusta mezclarlo bien con esta maquinita, un Milk Brother, no se como te diga en español. Y también le echo un poquito de hielo, hielo y mi sodita de Olipop de fresa con vainilla. Ya pues esto no se si lo han probado pero no es soda, solo es como una opción saludable que parece soda. Pero todo esto combinado sabe muy muy rico. Y esto es lo que me tomo ya cuando es hora de dormirme. Que se la como una hora o dos horas antes de dormir. Para terminar mi noche voy a estar leyendo una media hora, media hora, media hora, media hora. Ahorita este es el rincón favorito de mi casa porque siempre estoy muy cómoda ahí. La luz está perfecta, voy a agarrar unas hojitas y aquí yo puedo estar en esta silla literal por horas. Las manos las tenía un poquito resecas así que agarré crema. Ahorita estoy leyendo el libro Bucking Around. No creo que mi rutina de leer está en el estado que quiero que esté porque como a veces me duermo un poquito más temprano, a veces un poquito más tarde, no tengo la rutina todavía así puesta. Así que estoy trabajando para organizarme mejor, para que yo pueda leer todos los días. Que es algo que yo hacía antes y que la verdad me hacía muy muy feliz. Este libro está chistoso. Hay unas partes que son un poquito spicy y es como un libro de romance. Si están interesadas, solo búsquenlo Bucking Around en Amazon o en Audible y pueden leer la parte de atrás del libro para que se den una idea de qué se trata. Y para terminar la noche, hablé con mi mamá unos minutitos para decirle buenas noches. Y pues también para saludarles a ver cómo está, terminé mi rutina de piel o cuidado de piel con esta mascarilla de Hello Kitty que se me hizo chistosa porque como que es medio coquet, media chola. Este lado es coquet y este lado se ve como cholita. Me dio mucha risa pero me la dejé unos 10 minutos y listo. Es hora de irnos a dormir. Muchas gracias por pasar el día conmigo, amiga. Ojalá que hayas disfrutado de este video. Y te veo muy pronto en otro videíto. Te lo prometo que voy a estar grabando más en español, ok? ¿Qué es eso? Bye.